Hola, en el video anterior que les dejo en la descripción vimos que las situaciones de estrés, cuando eran muy acumulativas, terminaban enfermándonos y aquí entrábamos en un círculo vicioso del cual era difícil salir. Lo que vamos a ver en este video es cómo podemos salir de este círculo y la idea central es que para intentar balancear el sistema simpático que tiene estas consecuencias existe el sistema nervioso parasimpático que a diferencia de este que cuando se activa aumenta el ritmo respiratorio y aumenta la frecuencia cardíaca, acá sucede lo contrario, baja el ritmo respiratorio y baja el ritmo respiratorio. Este sistema se lo conoce también como descansar y digerir porque además de ocurrir esto se genera saliva que favorece la digestión y peristalsis que lo que hace la peristalsis es ayudar a mover el bolo fecal en el intestino grueso y entonces de esta manera no tenemos problemas intestinales que son bastante molestos. Este sistema descansar y digerir es el que hay que activar y hay que tratar de desactivar el sistema nervioso simpático que también se lo conoce como pelear o volar, o sea escaparse. Entonces la pregunta es cómo podemos hacer para activar más el parasimpático y para activar menos el simpático. Bien, una manera es haciendo esto, respirando más lento se puede activar el sistema nervioso parasimpático, precisamente esto que está acá. Y esto no es nada nuevo, aquí podemos ver que bajar el ritmo respiratorio ya estaba presente en el budismo, o sea que esta idea es muy muy antigua. Y si comparamos ondas por un lado generadas por un lado generadas por la respiración y por otro lado generadas por el corazón, esto lo vamos a ver en detalle más adelante, lo que sucede cuando controlamos la respiración bajando el ritmo respiratorio, terminamos logrando bajar la frecuencia cardíaca. De manera tal que cuando comenzamos con este proceso, las ondas producen un cambio, y pasamos de ondas no sincronizadas a esta situación en donde las ondas están sincronizadas. Entonces en este caso, las ondas que generan la respiración están sincronizadas con las ondas que genera el corazón. Esto está mucho más detallado en este video que tiene este título, pero está en inglés. En el próximo video, que les voy a dejar por aquí, vamos a ver por un lado una relación muy interesante entre la respiración y el ritmo cardíaco, y por otro lado un ejercicio práctico muy útil para estimular el sistema parasimpático. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.